Dando seguimiento a denuncias interpuestas por ciudadanos que han sido víctimas de actos ilícitos, agentes policiales adscritos a esta Subdirección Regional Noreste de Investigaciones Criminales de Crim apresaron mediante orden de arresto a un ciudadano acusado del robo de 107 mil pesos en efectivo, prendas y varios objetos de valor en este municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. El detenido es identificado como Adelso Camilo de la Cruz, de 40 años, residente en el sector Los Altines de esta ciudad, quien fue detenido bajo la orden de arresto número 00744-2023, acusado de presuntamente haber cargado con dichas prendas y dinero en efectivo en una propiedad privada, un hecho registrado el pasado mes de diciembre del extinto año 2023. Según el informe policial, el detenido habría penetrado por la parte trasera de la residencia, propiedad de la persona afectada, sustrayendo de allí la cantidad de 107 mil pesos en efectivo, además de prendas en oro y plata y otros objetos de valor. Testigos oculares presentarán el momento del suceso, señalando al apresado como el responsable del mismo. El detenido se encuentra bajo custodia policial. En las próximas horas será puesto bajo el control del Ministerio Público para ser procesado ante la justicia.